Si el universo en el que vivimos, el que habitamos, fuese una gran obra de teatro, las leyes de la física serían los hilos que mueven las marionetas. Esta es la forma en la que muchos científicos y científicas alrededor del mundo, y físicos de partículas, elegimos pensar acerca de la tarea y aventura de encontrar una gran teoría del todo, una teoría de campo unificada de la física. Específicamente, hemos identificado cuatro fuerzas, cuatro hilos fundamentales. La fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Cuando las cuatro fuerzas están activas o encendidas, tenemos el universo cotidiano, tal cual y como lo conocemos. Si desconectamos la primera de nuestras fuerzas, la fuerza gravitacional, sí, podríamos pasarla muy bien. Bueno, podríamos flotar. Pero la verdad es que las cosas no cambiarían demasiado. La tabla periódica seguiría estable. Los átomos mantendrían a sus electrones. Y estructuras complejas como tú y como yo seguiríamos existiendo. Sin embargo, objetos a gran escala como el planeta Tierra o el universo empezarían a sufrir. Poco a poco se desmoronarían. Nuestro planeta se destrozaría como una especie de polvorón de canela. Si desconectamos la segunda de nuestras fuerzas, la fuerza electromagnética, las cosas cambian de forma bruta e instantánea. La tabla periódica de los elementos deja de existir. No hay compuestos, no hay moléculas. Estructuras complejas como tú y como yo nos disipamos. Y ya ni siquiera los pedazos de la Tierra que han quedado volando sobrevivirían. Nuestro universo transiciona de forma abrupta a una especie de mundo de caramelo. Este mundo está poblado por electrones, quarks y glones. Y tras unos minutos de contemplación, nos daremos cuenta que reconocemos ciertas estructuras. Reconoceríamos neutrones y protones. Esos mismos de los que aprendiste en la escuela. En este contexto de física de partículas se le llaman hadrones. Un hadrón es cualquier partícula que está formada por quarks, las esferitas de colores. Si desconectamos la tercera de nuestras fuerzas, la fuerza nuclear débil, aparentemente no ocurre nada. Pero lo que sucede es que les he estado reservando información. No se los he dicho todo. Y eso es que el mundo de caramelo es más complicado de lo que parece. Estaría en realidad poblado de partículas nuevas exóticas. Mones y taos, que son versiones pesadas de los electrones. Bosones W y Z, que en realidad son los portadores de las fuerzas. Las fuerzas son partículas en física de partículas. Fotones, partículas de luz y neutrinos. Unas partículas tan especiales que merecen su propia TED Talk. Si agrupamos todas estas partículas en una especie de tabla, podemos empezar a entender el rompecabezas de la realidad. Le llamamos el modelo estándar de la física de partículas elementales y literalmente son los bloques de los que está construido el cosmos, incluidos nosotros. Nos habla de que existen 12 partículas en este universo. Tres fuerzas y el vacío. Y escucharon bien, el vacío. Nos dice también que de esas 12 partículas, con solo tres de ellas, solo tres de ellas, puedes generar seres y cosas como tú y yo, como un oso o como un helado de frambuesa. Tres solamente. El resto no sabemos por qué existe. También nos dice que existe una partícula que opera o funciona como una especie de pegamento nuclear, mantiene unidos a los núcleos. Otra que opera como una especie de pegamento atómico, mantiene unidos a los átomos. Y un par más, muy interesantes, que son las portadoras de una fuerza de la que ya casi nos olvidamos, la fuerza nuclear débil, cuyo trabajo es funcionar como una especie de semáforo en el mundo de las partículas, controlando las interacciones entre algunas de ellas. Es una fuerza muy sutil, pero es una fuerza muy importante. Hay procesos, por ejemplo, en las estrellas y en nuestro sol, que son necesarios de esta fuerza. Si desconectamos la fuerza nuclear débil, adiós a la luz, bienvenido al reino de la oscuridad. Nuestro universo se apaga, se simplifica, pero se hace más inhóspito. Por último, si desconectamos la fuerza nuclear fuerte, la más potente de todas, el mundo se simplifica una vez más. Se convierte en algo así. Le llamamos el plasma de quarks y glones. Y se parece a una etapa temprana de nuestro universo poco después del Big Bang. Tras unos minutos de observación, si pudiésemos estar ahí, nos daríamos cuenta de algo curioso, algo misterioso y sin explicación. Y eso es que algunas de las partículas que hay ahí, observaríamos que se mueven muy rápido, mientras otras se mueven no tan rápido. Algunas se mueven a la velocidad de la luz, mientras otras tan solo a una fracción de tal. ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que algunas partículas se muevan rápido y otras no? Si ya hemos desconectado todas las fuerzas tras bambalinas. Esto es algo muy interesante. De hecho, esto fue un problema enorme. Fue un problema de la física teórica muy profundo. Fue un problema tan grande que recurrió de seis personas brillantes, miles de científicos, billones de dólares y 48 años de búsqueda para resolverse. Y en palabras del autor británico J. A. Baker, resultó ser una de las cosas más difíciles de observar. O mejor dicho, detectar. Volvamos por un momento a nuestro quark de glones y plasma. Y de una vez por todas, quitemos todas las fuerzas, todas las partículas. Obtenemos algo como esto. Un universo totalmente negro, aparentemente vacío. Por último, simplemente porque podemos, quitemos el color negro del espacio. Poco a poco. Uno. Dos. Tres. O sorpresa. Algo emerge. Es un campo. Un campo cuántico le llamamos. Una especie de mar que lo permea todo. Está dentro de ti, está dentro de mí, está en todos lados. Tiene energía. Y es nada más ni nada menos que el campo de Higgs. Este campo es el responsable de que algunas partículas se muevan rápido, mientras otras no tanto. Es el responsable de que tú tengas masa y yo también, y el resto del universo. Es el responsable de que nuestro universo tenga estructura. Y funge como una especie de andamiaje que lo soporta. Soporta la realidad. Es un campo insoportablemente calmo, sin olas. Inyecta energía aquí o allá, sugirieron los físicos teóricos. Puede usar protones. O un gran colisionador de hadrones, respondieron los experimentales. En uno de los actos de ingeniería y colaboración más impresionantes que hemos visto en la historia de la civilización, se acaban de cumplir 10 años de que esto se ha confirmado. Existe este campo. Estamos rodeados de una especie de mar cósmico en el que estamos nadando. Las perturbaciones que podemos generar en su superficie son partículas de Higgs o bosones de Higgs. Y las instalaciones para producir estas ondas, estas olas o perturbaciones, se ven así. Centro Europeo para la Investigación Nuclear, o CERN, por sus siglas en francés. Hasta el día de hoy sigue siendo la creación humana como civilización, más cara, más grande y más compleja. Es una instalación que se ve así de lejos, así de cerca, y así 100 metros bajo tierra. Es una especie de ciclovía para protones. 27 kilómetros de ciclovía, protones moviéndose prácticamente a la velocidad de la luz. Algunos en sentido horario, mientras otros en sentido antihorario. Y los hacemos impactar, colisionar o chocar en ciertos lugares específicos de esa circunferencia de 27 kilómetros. Esos lugares son muy especiales. Y en esos lugares se construyeron detectores. Detectores que se ven, por ejemplo, así de lejos, así de cerca, así 100 metros bajo tierra. Les presento al detector Atlas del Gran Colisionador de Hadrones. Es una de las joyas de la corona. Se le llama también un detector multipropósito, porque sirve para hacer mucho tipo de investigación en física. Pero es más elegante llamarle o referirnos a él, como dijese Richard Dawkins, las nuevas catedrales de la ciencia o de la tecnología. Vean el tamaño de los humanos. Es un detector gigantesco. En este tipo de detectores trabajan miles de científicos de muchas nacionalidades, algunas incluso en guerra, de forma pacífica. Y en donde muchos hemos tenido la fortuna de poder trabajar. Somos como peces que han descubierto el agua. Somos como peces que hemos descubierto el agua. Pero, ¿qué tipo de agua? Pregunta legítima. Para tratar de contestar esto, hay que primero considerar algo muy interesante que no les he mencionado. Y eso es que estos detectores, catedrales de la ciencia, cosas gigantescas, funcionan como los microscopios más potentes que tenemos. Habiendo dicho eso, vamos haciendo zoom, zoom in al campo de Higgs. Algo nuevo emerge. Hay una especie de estructura. Le conocemos como el potencial del sombrero mexicano del Higgs. Nombre real. O la forma del Higgs. Y su geometría nos comunica propiedades de los pixeles del vacío. Porque el vacío no existe. Existe el campo de Higgs. Se está estudiando todavía cerca de él. ¿En dónde? En el gran colisionador de hadrones. No a través de la producción de un Higgs, sino de dos al mismo tiempo. Producción doble del Higgs, se le llama. Su forma no está confirmada, pero hay razones serias para creer que es así. Al parecer, todos tenemos un sombrero mexicano en nuestro interior. ¿Por qué les cuento todo esto? Bien. Hay múltiples razones, pero me voy a enfocar en dos. Uno, porque todavía hay misterios por resolver. Hay preguntas abiertas. Y por eso, se está construyendo un detector como este. Un detector más grande que la Catedral de Notre Dame, bajo una mina de Japón. Un detector que se va a ver así, pero muchas veces más grande. Y en donde múltiples instituciones de alto calibre a nivel mundial, incluida la que el día de hoy tan amablemente nos acoge, están participando. Dos, porque nuestras teorías científicas, nuestras teorías físicas, funcionan como una bola de cristal. Poseen vida propia y operan o fungen como portales hacia lo desconocido. El modelo estándar de la física de partículas es una teoría física. Ese modelo nos dice que de confirmarse que la forma del Higgs es el sombrero mexicano, el universo en el que tú y yo vivimos podría ser inestable. Y podría dejar de existir en cualquier momento, sin notificación, sin aviso previo y sin capacidad de negociación. La forma del Higgs es la forma de nuestro futuro. Alegremosnos y regocijémonos. No solo por ser como peces que han descubierto el agua, sino por ser humanos que podemos indagar, reconocer, medir experimentalmente y estar a punto de descubrir la forma del Higgs, la forma del vacío, la forma de los píxeles del canvas o el lienzo en el que todos estamos pintados. Gracias.